Bueno, para charlar sobre este tema tenemos una invitada, estamos hablando de Loana Berkins, directora de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti, y ella me corrigió recién, me dice, en realidad se dice así, pero no debería llamarse así. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal, Loana? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sí, la verdad es que las identidades, digo, primero que todos y todas tenemos identidad, ¿no? Porque por ahí es un error pensar que las únicas que tenemos identidad somos las travestis. Y esto sería lo que en otros lugares dicen transexuales, que son construcciones médicas, a la cual nosotras en estos contextos como más latinos, más caseros, si se quiere, es lo que comúnmente se llama como travesti. La gente cuando ve a Florencia es una travesti. Entonces nosotros usamos ese término. El de ayer fue un día histórico para muchísima gente que lucha por el reconocimiento de sus derechos. ¿Hay un Estado que reconoce las decisiones personales? Sí, como vos bien lo planteás, ayer fue un hecho más que histórico, porque por primera vez el Estado nos reconoce como locutoras, digamos, como interlocutoras válidas, y reconoce a uno de los colectivos más discriminados. Porque la gente, digo, no es una cuestión de cosmética, que yo quiera tener un DNI, porque además eso sirve solo para trámites concretos, sino, digo, insisto que no es una cuestión de cosmética, sino abrir la puerta de una real democracia y discutir de nuevo los conceptos de ciudadanía. Por ejemplo, ¿qué es la ciudadanía? Porque si yo voy al general de la ley, leo mi constitución, vivo en los mejores de los países. Ahora sabemos que hay muchos mecanismos para hacer un juego de palabras que son trabas que nos ponen a las trabas para negarnos el acceso a esos derechos. Si uno escucha lo que está diciendo, de alguna manera piensa que si no, el documento es una cosa, pero ¿qué dice la sociedad con respecto a estos cambios? ¿Hay una apertura realmente sincera o se sigue discriminando y se sigue siendo xenófobo con una persona que muestra una identidad sexual diferente, que quiere vivir en libertad sin molestar al otro? No, yo creo que la sociedad tampoco por una ley mágicamente va a cambiar, pero para mí hay un hecho que no se puede obviar, que la señora presidenta acaba de ser reelecta con un 54%. O sea, la sociedad en general dijo, sí queremos cambiar, sí queremos una democracia inclusiva, sí queremos ampliar la cuestión de los derechos, que no sean privilegios solo para unos y otros. Entonces, el que la presidenta haya tenido el 54% de los votos, cuando además se había aprobado hace un año el matrimonio igualitario, la sociedad está diciendo, sí, estos son los cambios que queremos. Porque generalmente tratar en términos de política estos temas, siempre decían, no, son piantabotos, no te va a votar nadie, no los tomemos. El gobierno tomó estas banderas. Qué suerte que decís eso. Fue el año pasado, después decíamos con Pedro, parece mentira cómo pasó el tiempo. Yo dije, este año se aprobó. No, fue el año pasado, ya ha pasado más de un año. Ya incluso muchas parejas han celebrado su primer añito de ser maridos y maridos, mujeres y mujeres, no sé cómo se llamarán. Entonces yo creo que esto no se puede obviar. Hay que leer estas cuestiones. Y las cuestiones de la discriminación es una cosa que tendremos que seguir trabajando, no, pero la cotidianeidad para mí derriba cualquier mito, cualquier prejuicio. Loana, si la ley se aprueba, y es lo más probable, hacia fin de año, tal vez, ya en el ejercicio del año que viene, no hará falta, para cambiar de género, para tener identidad de género, de acuerdo a la convicción de cada uno, la intervención judicial o la intervención médica, digamos, bastará con qué trámite. Esto es medular. Cualquier compañera o compañero, porque hay varones trans también, que vayan a cualquier registro civil del país van a poder hacer su cambio de DNI y no van a tener que pagar con su cuerpo ni con ninguna pericia psiquiátrica ni médica que son de terror. Por ejemplo, uno de los argumentos más usados en la jurisprudencia es decir, piensa como una mujer. No sé cómo pensás vos. ¿Cómo piensan las mujeres? Bueno, es una sociedad un poco machista. Entonces, piensa, llora como una mujer. No sé cómo llora. Entonces, digo, primero, no es requisito, pero a su pena misma ley ponemos que quienes lo quieren hacer, lo puedan hacer en hospitales públicos, gratuitos, y que además no van a demandar ninguna partida presupuestaria extra. Digo, los médicos y médicas están en los hospitales y lo pueden hacer. ¿Se puede hacer a los 16 o a los 18 años? Nosotros, el travestismo en la Argentina se asume entre los 8 y 13 años de edad, entonces lo cual también tratamos de correr todo lo que se pueda para proteger a esas niñas y niñas que no se han expulsado del sistema escolar, puedan asistir a la medicina, a un trabajo, y se ha tratado en sus propios términos y dignamente, porque es restituir identidad y dignidad. Lo van a ver, muchísimas gracias por tu compromiso de venir esta mañana a contarnos tu verdad y, bueno, tu alegría por este cambio. Muchas gracias. No, gracias a usted y le decimos legislador y legisladora que nos den el gran regalo de que sea aprobada este año la ley. Ojalá. Gracias, Loana. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.